Mi participación en el Miss Venezuela empezó en el 2015 cuando tenía 15 años y participé en el reinado del carnaval de Barcelona. Allí resulté ganadora y conocí a mi maquillador y estilista Juan Ramírez, mejor conocido como Moncho. Gracias a él también conocí a quien hoy en día es mi manager, Esteban Velásquez, y juntos me propusieron prepararme y participar en el Miss Venezuela. Luego de cumplir la mayoría de edad me inscribí en el Miss Miranda, que es una de las franquicias regionales del Miss Venezuela. Con la participación en el Miss Miranda obtuve el pase al Miss Venezuela, donde porté la banda de Miss del Tamacuro y el 9 de noviembre me convertí en Miss Venezuela. Mi principal motivación para estar en el Miss Venezuela fueron las ganas de lograr mi sueño de niña. Quiero continuar creciendo, madurando y preparándome profesional y personalmente para dejar el nombre de Venezuela en alto.